Reflexiona sobre las mentiras y la insensatez con el Salmo 14. Muy buenos días tengan todos ustedes queridos hermanos. Espero que estén bien. Saludos cordiales para todos ustedes. En esta ocasión quiero invitarlos a reflexionar sobre la mentira y la insensatez. Espero que escuchen con atención este Salmo, ya que este es un hermoso Salmo que nos declara como la santidad de vida es la condición para poder acercarse a Dios Santo en esta bella vida. Comenzamos. Espero lo pueda repetir junto con nosotros. Salmo 14 dice así. Dijo en su corazón el insensato. Mentira, Dios no existe. Son gente pervertida que hacen cosas infames. Ya no hay quien haga el bien. Se inclina Dios desde el cielo. Mira a los hijos de Adán. ¿Habrá alguno que valga? ¿Siquiera uno que busque al Señor? Todos están descarriados y juntos se han corrompido. No queda ni un hombre honrado, ni uno demuestra siquiera. No comprenderán esos malhechores que, cuando comen, se comen a mi pueblo. ¿No le han pedido a Dios la bendición? Pero mira, cómo se asustan de repente. Dios estaba entre los justos. Dios. Ustedes frustraban la esperanza del pobre, pero es Dios su refugio. ¿Quién traerá de Sion la salvación de Israel? Cuando a su pueblo Dios traiga de vuelta, habrá alegría en Jacob. Israel será colmado. Amén. Es importante reflexionar sobre el Salmo 14 de la Biblia, porque encierra una gran sabiduría. Cuando sintamos que la insensatez se quiere apoderar de nuestras vidas, debemos utilizar este Salmo. Esta será una manera de recordarnos que el poder de Dios es inalterable y que su bondad va dirigida al alma del hombre de bien. No desea Dios estrechar la mano de los injustos. Encender una vela acompañada de este Salmo con gratitud a Dios es una manera de agradecerle. Una manera muy sencilla de agradecer a Dios por todo lo que nos ha concedido, por todas sus bendiciones. Podemos cerrar los ojos y reflexionar seriamente sobre cada una de las afirmaciones que nos refuerza la presencia de Dios en nuestra existencia. Es importante comprender cada frase contenida en este Salmo y esto se hace a través del discernimiento y el estudio. Cada uno de los Salmos que están comprendidos dentro de las Sagradas Escrituras encierran mensajes con gran sabiduría. Los Salmos contraponen las ideas del hombre que acepta a Dios y aquel que lo rechaza implacablemente. La diferencia entre ambos es simple. El primer hombre está lleno de solidez y permanencia y el segundo es inconstante y está totalmente vacío. Según estas enseñanzas eternas, la felicidad no se debe buscar en el dinero, el placer o el poder. Alabar al Creador siempre es importante y la oración penetra en el alma del hombre que la recita. Espero haya reflexionado sobre el Salmo número 14. Espero también te haya gustado este video y nos ayudes a compartirlo para que así mucho más gente reflexione sobre el Salmo número 14 para que reflexionen sobre las mentiras. Estas son malas y no nos llevan nunca a ningún camino bueno. Bueno, muchas gracias y que Dios llene tu vida de hermosas bendiciones y también la vida de todos tus seres queridos. Hasta pronto.